Mari Carmen, ¿dónde te tengo? Vente conmigo. Claro, es que te han cambiado el sitio. A ver, cuéntame, ¿tú de qué tienes miedo, hija mía? ¿De que venga el coco? Me lo fanto. A ver, para que todo el mundo se entere. Esto surgió el sábado pasado, ¿no? Mari Carmen parece que no se lució mucho cantando Sevilla y hay quien se lo achaca precisamente a eso, al miedo. Mari Carmen, el sábado pasado, cantó la canción Sevilla y parece ser que no estuvo el resultado que todo el mundo esperaba de ella. Tenía más expectativas con esta copla contigo, porque como tienes esa voz tan magnífica y creo que podrías haberle sacado más partidos a esta copla. Tengo otras veces que ha habido poca decisión. Que podía haber salido muchísimo más creíble. Yo me esperaba a lo mejor que me pusiera la piel de gallina como con otras canciones. Hombre, yo a Mari Carmen la vi un poquito sosa. Ella podría haberle sacado mucho más partidos. Y lo hizo un poco regular. No sé, a mí me gustó. Pues a ella le hubiera gustado haber dejado el listón mucho más alto respecto a esos comentarios. Un poco decepciona así, porque yo intenté hacerlo lo mejor que pude. Araceli le dijo que le había notado como mucho miedo en la canción. Miedo. Miedo tenías tú al final y miedo tenía yo. Tenéis que procurar que eso no estropee el resto de la copla. Yo a Mari Carmen le veo más inseguridad que miedo. Yo pienso que es más miedo que inseguridad. Yo la verdad es que no tenía miedo porque esta canción me gustaba mucho y estaba segura. En las actuaciones no se centra lo que se debería de centrar. Se le va el ojo para la derecha, para la izquierda, para jurado, nos mira a nosotros. El hecho de decir, bueno, a ver si lo estoy haciendo bien, a ver las caras que pone. Su movimiento era un continuo balanceo y hacía como que te despistaras de la canción. Yo creo que debería de camuflar ese mío, ¿no? Y decía, aquí estoy yo y querérselo un poquito más. Bueno, Mari Carmen, pues parece que había muchísimas expectativas con tu Sevilla. Y bueno, no resultó como esperabas. Sin embargo, tú dices que a ti sí que te gustó como lo hiciste. Yo la verdad es que fui al escenario con muchas ganas y tenía muchas ganas de hacer Sevilla porque me encanta esta canción y yo lo hice lo mejor que pude y ya está. Y a mí me gustó mucho esta canción. Pero sí, bueno, tú lo hiciste, evidentemente todos lo hacéis lo mejor que podéis. Otra cosa es que cumpláis las expectativas que hay y que luego cuando estáis en el escenario vosotros os sintáis bien con vosotros mismos. ¿Tú has vuelto a ver la actuación? Yo sí, he vuelto a ver mi actuación. Y sigues pensando lo mismo, que lo hiciste bien. Yo pienso que yo salí ahí a disfrutar y que lo hice lo mejor que pude y ya está. Y que espero que, no sé, a mí me gustó. Esa, por eso es lo que yo quería escuchar, si te gustó o no. Me gustó, porque a mí me gustaba mucho la canción y yo estaba muy contenta de tener la oportunidad de haber cantado esa canción. Tus compañeros ya lo has visto, no piensan eso. Y le quiero ir con Araceli porque ella señaló precisamente este tema que hemos tratado en el vídeo, ese miedo. ¿A qué te referías, Araceli? Bueno, yo como profesora de técnica vocal, en todos los temas siempre hay un punto donde le tienes miedo a la canción. El resto te sale bien y entonces a veces ese miedo que le tienes a que llegue ese momento pues hace que estropee el resto, se note, se está pensando. En este caso era el final, ¿no? En este caso era el final, que no quiere decir que fuera el caso de ella. Pero al no transmitir esa cercanía, pues uno empieza, pues será que le ha tenido miedo a este punto. Pero eso es una cosa que yo me puedo imaginar que no quiere decir... Una cosa que a ella le gusta el tema y eso no quiere decir que no le tenga miedo a algo y eso se refleje. Y eso es lo que yo diría. ¿Tú por tus conjeturas piensas que pudo ser esa... El no cumplir las expectativas que estaban puestas en esta copla, tú piensas que pudo ser por el miedo, pero a lo mejor no, fue por eso y fue por otra cosa. Otra cosa que se señala mucho de Mari Carmen siempre es que como que está entretenida mientras canta. Como que os mira a vosotros para ver si lo está haciendo bien, que mira a los compañeros, que se balancea. Ella mira a todo el mundo. Mari Carmen, ¿tú no estás centrada mientras cantas o cómo va esto? Yo qué sé, Eva, yo no me he dado cuenta. Yo cuando estoy cantando, no sé, yo miro para cualquier lado, yo qué sé. No, no me pongo directamente a mira para nadie, ¿me entiendes lo que te quiero decir? No, no, yo sí te entiendo porque yo me pongo ahí en la esquinita a verte, miras a mí, miras al jurado, miras al otro, al otro. Centrada en tu copla. La copla de hoy, homenaje a Mari Fé, la tuya es la emperadora, pero todavía nos queda por cantar Calle Elvira y 3-3, tela por delante. Y además lo hacemos con muchísimo cariño porque nosotros la queremos mucho, la queríamos y la queremos mucho y intentamos que su recuerdo quede vivo siempre, semana tras semana, porque no hay semana que no caiga una copla por H o por B, siempre nombramos a Mari Fé y esta semana todas las coplas van dedicadas a Mari Fé. La tuya esta noche también, por supuesto. Así que venga, dite un número de votación porque nos hemos quedado pendientes de eso y de mandarte al escenario. Pues todo lo que me queráis y apoyad y votadme, por favor, podéis llamar al 905-855-503 o también podéis mandar un SMS con la palabra copla-mcarmen al 256-57. Pues Mari Carmen, muchísima suerte y al escenario. Pues Mari Fé tenía mucho talento y era muy trabajadora. A lo largo de su carrera sacó adelante un espectáculo tras otro, carrusel de España, la maestra giraldilla, embajadora de España o la emperadora. ¡Gracias! 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 Se derrumbó mi Lucero por el cariño de un hombre No me importa y lo quiero aunque critiquen mi nombre Yo no siento cobardía Mi pena es tan solo mía Que nadie atiende a razón Cuando manda el corazón ¿Qué importa que por la calle Murmuren que no soy buena? Yo no he hecho cuenta de nada Nadie es que no merece la pena Y si no, nadie se meta a quitarme Las cruces de mi destino Mi suerte, castillo, faro y lucero Que no le teme a la muerte Flamenco, piregonar Con vuestras coplas Lo que vale una mujer Que quiero ser por cien Virán para ahora Que a los hombres nunca imploran Ay, 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 ay Ni llora por un querer Muchas gracias A ver, es muy bonito acabar contenta Porque disfrutas Pero hay que ser un poquito crítico Con uno mismo Y cuando se llega a casa Y se ve la actuación La mayoría de las veces No debe de gustarte Absolutamente nada Porque eso es señal De que criticas lo que haces Y te gusta mejorar ¿Sabes? Sé un poquito crítica contigo Que eso no es malo En esta noche de hoy Bastante mejor la voz Que la interpretación Como casi siempre Pero muy bien Mari Carmen, un 9 Muchas gracias Ahora, Celi Me has recordado muchísimo a Rocío Hoy A Rocío Jurado Sí, tu timbre ¿Vale? Y un quejío que tenía ella muy particular La voz grande como ella la tenía Me ha gustado mucho Estoy muy orgullosa de ti De cómo viniste Y de lo que te estás convirtiendo Has tenido cositas de afinación La voz apretada es en algunos sitios Pero te voy a valorar tu evolución Y te doy un 10 Muchas gracias ¡Hombre! ¡Qué bien! Isma Hola, Mari Carmen Buenas noches Buenas noches, Isma Bueno, pues yo creo que estamos ya En un momento crítico Estamos cerca de la final Y yo creo que hay que ser Hay que tenemos que exigiros mucho Y sacar lo mejor de vosotros Y yo me da mucha pena que Sigan pasando la semana La voz como tú Como bien decía Venías con ella Tienes preciosa Es verdad Pero yo en la interpretación Mari Carmen Sigo viendo que no Que no avanzamos Tiene que ser una cosa Que nos transmita sentimientos Que nos ponga A todos de pie No solo porque Llegues alto Arriba o agón Sino porque Tu expresión Tu expresividad Y tal Sea más importante Yo no puedo pasar del 8 Mari Carmen Vale, muchas gracias Pibe Bueno, un segundito Pibe Que me he enterado yo Que el día El viernes que viene Cuando presenta Diego el disco ¿Tú eres el que hace De presentador? Dios mediante Ah, sí O sea que os estáis montando Ahí una juerguecita buena Que os estáis montando Unos cuantos Y a mí nadie me llama A mí tampoco ¿Para que no vaya luego? ¿Para que te vas a llamar Para que no vaya? Uy ¡Oh! 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 ¡Qué lengua! Es que no me gusta Ponerte en compromisos No, a mí me encantaría estar Porque desde luego Además en este caso El que te tendría que invitar Sería Diego Eso digo yo El que me tendría que invitar Es Diego Que se ha quedado su boca callada Cuando yo me presente Iré Aunque no me inviten Oye, el cartel es bueno Presentación del disco En Armonte Marta Quintero Colaborando Árvaro Camacho Por ser del pueblo Caistartío Y mi pibe de presentador O sea que El cartel es de categoría El cartel Y rematando las caenas Diego Menjumea Bueno, vamos A lo que vamos Aquí se habla mucho Y lógico Que se dice Cuando veas tu actuación Luego tú ves tu actuación Recuerdo que Marifé No se veía nunca Los grandes artistas Normalmente no les gusta verse Y no Y lo que decía Diego, verdad A un artista No debe gustarse Ni verse Y decir Uy, que bien lo he hecho Eso es muy sospechoso Aunque yo comprendo Que los concursantes No tienen más remedio Que verse para ver Sus progresos Sus fallos Y corregirlos Pero que eso Ojalá Llegue pronto el día En que no se miren Simplemente actúen Bueno, Maricarmen En general Te lo han dicho Mis compañeros En lo vocal Muy bien Momentos muy buenos En lo interpretativo Mejor cita Te doy un 9 Muchas gracias ¿Cuántos? Un 9 Un 9 Entonces En cuanto Es que no me acuerdo Que le han dado los demás Con la charla esta Que hemos tenido Ah, vale 9, 10 8 y 9 36 puntos Está bastante bien Te sitúan fuera De la zona de peligro Así que Vuelve con tus compañeros Vale Que les ha bendecido No, no, no 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 No No